Música Bueno, muchas gracias por la invitación a los compañeros y compañeros y organizadores Rápido, en el fondo refirme como a tres niveles de análisis Uno tiene que ver con la cosa llamada dinero Dos, con la cosa llamada mercancía real no monetaria Y tercero, con lo que podríamos llamar la cosa llamada mercancía por trabajo De tal manera de transitar del trabajo a la mercancía no trabajo, no monetaria Y a la mercancía monetaria o al dinero o al dinero mundial Y a su vez devolver el dinero en esta semana Entonces uno podría, si tomamos esta distinción Que mencionaba este dinero, mercancía y trabajo Uno podría partir por la parte, llamémosla fenoménica por decirlo de alguna manera Quisiera después aclarar que en realidad hay una Ya me voy a decir una sutileza que habría que especificar respecto a esta idea De lo fenoménico versus lo esencial Pero si tomáramos el dinero, perfectamente podría, como decía el compañero Orlando Plantear de que la crisis actual, la crisis del capitalismo mundial Es precisamente una crisis financiera y una crisis en particular de la moneda mundial Hay grandes masas monetarias que van circulando sin mayor regulación en el país Alteran tasas de interés, alteran los tipos de cambio, inhiben las políticas monetarias Obligan a hacer pull de países para poder intervenir en la economía mundial Para detener los precios, para alterar respecto a las liquideces Y la estructura financiera de los bancos y los sectores privados Por lo tanto esta gran masa monetaria que circula por el mundo en realidad Aparece efectivamente como la causa primera, como la causa más evidente Especulativa, se le llama, de burbuja de valor monetario Al amparo de sus papeles que va generando estos desajustes Estas situaciones de crisis para las economías nacionales Y para la economía mundial en general Uno entonces podría decir, bueno efectivamente Ahí este fenómeno, un fenómeno propiamente tal Es una apariencia de un conjunto de causas que subyacen más allá Y evidentemente podría ser así Sin embargo, habría que plantearse en realidad De que el fenómeno también, por decirlo de alguna manera Es una parte constitutiva de la causa La realidad no es pura apariencia fenoménica Que subyace o que sobreviene, más bien dicho Sobre un conjunto de causas que están ocultas No, también la falta de conciencia tiene efectos institucionales Tiene efectos de conversación de fuerza Tiene efectos sobre el conflicto, en fin Por lo tanto uno podría decir que estos fenómenos En realidad son más bien expresiones emergentes De complejidades que el propio capitalismo va generando Y el dinero y las finanzas internacionales tienen un lugar Y hay un conjunto de doctores Que sin reducir exclusivamente la crisis del capitalismo A sus dimensiones financieras monetarias Plantean que efectivamente hay un conjunto de problemas Asociados a los problemas monetarios financieros Se ha dicho por ejemplo Que Pedro Lara mencionaba Todo el suficientemente de las finanzas y la profundización De los mercados financieros Desde los títulos, los títulos sobre los títulos Los seguros de los seguros Los reaseguros de los seguros de los seguros En fin La generación de un conjunto de productos financieros Que corresponden a combinaciones de títulos Y títulos sobre títulos Que se realizan en los mercados Y que significan obviamente aumentos de riqueza O diminuciones de riqueza Aunque sean nominales Pero que tienen efectos reales Sobre economía Sobre empleo Sobre inversión Sobre el foco de comercio Sobre estructura de comercio Inclusive uno ha planteado en realidad Que hay una dimensión de la realidad Que es performativa Y el mejor ejemplo de esa creación performativa De la realidad es precisamente el dinero Porque cuando la Reserva Federal Firma un dólar El dólar aparece como realidad concreta ¿Ok? Y por lo tanto el acto de pronunciar En este caso económicamente De emitir ese dólar por la Reserva Federal Que es deuda Que aparece efectivamente como un papel Que puede comprar en cualquier lugar del mundo Dependiendo, por cierto, de la soberanía Y del grado de dinero mundial Que tenga efectivamente ese dólar Por lo tanto el dinero es por excelencia Por así decirlo Un acto performativo ¿De quién? Del poder ¿Dónde se expresa el poder? En la Reserva Federal En el Banco Central Y esa expresión efectivamente del poder Abstrato del capitalismo Que se expresa en la institución Que tiene precisamente el poder De crear dinero Y crear efectivamente poderes de compra o no ¿Ok? De tal manera que ahí habría un nivel de discusión Hay un segundo nivel Que uno podría plantearse Estos flujos monetarios Podrían corresponder A ciertas estructuras de comercio Por lo que un solo ejemplo Pensemos los chinos Grandes ofrendeneros de mercancías Son los grandes productores Que producen acá ¿Ok? Y gastan esto Por lo tanto Tienen un exceso de producción De mercancías Que largan el mercado mundial Y uno podría pensar Para simplificar las cosas Que Estados Unidos El grande demanda Han tenido mercancías Un país que produce hasta aquí Pero gasta hasta acá Por lo tanto Aparece en el mercado mundial Como el grande demanda Han tenido Esto significa En consecuencia Que cuando los chinos Le vendan a norteamericanos Y los Estados Unidos Se pagan con dólares Efectivamente Eso que es emision ¿Ok? Significa claramente Que los chinos Sostienen Su comercio mundial Su crecimiento mundial Y toda su actividad interna Sobre la base De que exista Un gran poder Comprador mundial Que precisamente Este en condiciones De gastar más De lo que produce Y la única manera Que lo haga Es por lo menos Por dos días O una O que produzca El dinero mundial Es decir Producador Se ha aceptado En el mercado mundial Para que los chinos Efectivamente Estén dispuestos Van de su producción Recibiendo como contrapartida Esos papeles Que son dólares Firmados Performativamente Por la reserva federal ¿Ok? O en segundo lugar Que los propios chinos Hubiesen prestado Previamente A Estados Unidos Los remingos Los yuanes Para que Estados Unidos Le pagara en yuanes Efectivamente Los centros chinos En ese caso Sería el banco nacional El banco popular chino Cuyo sujeto Es no sé Bueno Hay algún que viene De gracia Pero el partido Comunista chino El gran Poder performativo De generar dinero mundial Menos mal Que todavía no llegue A eso Pero perfectamente Uno podría imaginar así Por lo tanto Uno podría decir En realidad Las masas monetarias Que se están moviendo La masa de dólar En exceso Corresponde exactamente A una sumatoria De los déficit Que tiene Estados Unidos Versus A las ofertas Netas Que está generando Efectivamente China Y fíjense Que la paradoja Aquí está Cuando el dólar Se impone Como moneda mundial Se dieron Dos condiciones En primer lugar Que Estados Unidos Es el gran Oferente Neto de mercancía Para la Europa Y para el mundo Porque estaba devastada Por la guerra Efectivamente La producción Y Europa ¿Cómo paga Aquella producción Que consume Que no produce? No la paga Ni con Marco Ni con Franco Ni con Leras La paga Con el dinero Previamente Que Estados Unidos Presta con dólar Y coincide entonces Que el país Que oferente Nego de mercancía A su vez El que produce Vía acto performativo Precisamente Con la firma De la Reserva Federal Dólares Ofrece mercancía Presta dólares A que le compre La situación China no es Esa En el interno China es el grano Para el tener La mercancía Pero su moneda No es efectivamente Dinero mundial Hasta ahora Por lo tanto Hay un desacoplamiento Histórico En el interno Que es esta virtud Que es Que el país Oferente neto Por antonomasia De mercancía En el mercado mundial Precisamente No tiene soberanía Sobre el dinero mundial Y ese es un problema Y una contradicción Fundamental De hoy Por lo tanto La contradicción Que podríamos expresar A nivel monetario Podría estar No es cierto Sobreviviendo O apareciendo Con una construcción De estructuras de comercio Y tercero El comercio De cosas Sobre la base De que se está haciendo Se está haciendo Claramente En el momento mundial En la economía mundial De la incorporación De grandes Masas de trabajo Vivo A la producción Por una parte Grandes Masas de recursos Naturales Que hasta Hace poco No tenían Precio Ni tenían Valor En el sentido Que aparecieran Valores monetarios Que aparecieran En los mercados Mundiales Por lo tanto Claramente Uno podría decir Mira esta gran Masa aumentada De dólares Podría estar Correspondiendo A una gran Masa aumentada De trabajo Vivo Que ha sido Puesto En la lógica Del mercado Mundial Y por otro lado Una gran Masa de recursos Naturales Que han sido Valorados Monetariamente Y que por lo tanto La suma Del valor Monetario De los nuevos recursos Naturales Agregados Mas la suma Del nuevo trabajo Vivo Agregado Podría más o menos Corresponder Y conciliarse Podría conciliarse Con esa masa Monetaria Que circula A nivel mundial Si así fuera Si así fuera No habría Delocación Entre los aspectos Monetarios Por así decirlo Los aspectos Reales De la economía Mundial Sin embargo Sabemos Por la capacidad Multiplicativa Del crédito Y por el multiplicador Monetario En general Que la masa De dinero Y efectos Financieros En términos Nominales Supera Efectivamente Este valor Hay una explicación Para esto Que consiste En lo siguiente En el momento Actual Del capitalismo No solo Se incorporan Grandes masas De trabajadores Vivos Que no estaban Incorporadas Hasta aquel entonces O hasta este entonces Al mercado mundial No solo Se incorporan Recursos naturales Que tampoco Estaban Sino que Adicionalmente Se ha empezado A plantear De que el modo De producción Capitalista Actual Es un modo De producción Para llamarlo así Que ha Transformado Aspectos Llamemos Los cualitativos Del ser humano En capacidades Productivas Es la lógica Del capital Cognitivo Que se ha llamado De la producción Cognitiva De la producción Inmaterial Esto significa En realidad Que por el desarrollo De la tecnología Que facilita La comunicación Que permite Hacer Concilia Más rápidamente Las deudas Con los pagos Que permite Acelerar Las contabilidades Que permite Disminuir Las fricciones Que hay Entre los pedidos Y la producción Entre la oferta Y la demanda En fin Esos efectos Comunicativos De la masa Genera un efecto Productivo Productivo Del trabajo Abstracto En general Que no necesariamente Se expresa En el ámbito De la fábrica O de la oficina O del espacio Productivo Cuando usted consume Produce Produce información Cuando usted Registra Efectivamente Un cambio De su fondo De pensiones Y genera información Por lo tanto Hay una productividad Del trabajo Que es la productividad Del trabajo En general No es la productividad Del trabajo Que está asociada A un puesto De trabajo O a un capital Específico Y por lo tanto Adicionalmente Fíjese ustedes Habría Una masa De valor De nuevo trabajo Vivo Una masa De nuevo valor Asociado O precio Por lo menos A los recursos Naturales Y un gran Efecto productivo Subyacente Invisible De esta productividad General Del trabajo En general Y por lo tanto Esta masa Monetaria Correspondería O sería Aplicable También en función De esa Nueva productividad Del trabajo Y termino Solo con Por lo tanto Uno podría decir Aquí Habrían Tres contradicciones En el momento Conjuntural Del funcionamiento De un capitalismo Mundial Uno es La gobernanza Sobre las masas Monetarias ¿Cuál es la institucionalidad Que permite Efectivamente Y las condiciones Sobre las cuales Se pueda generar Ese dinero Mundial ¿Cómo se gobiernan Las fructuabilidades La movilidad De esa forma Tan abstracta Pero tan licuosa Que es la expresión Monetaria Del barrio Ahí hay Una primera Contradicción Segundo ¿Qué sucede En esta dislocación En que el gran Oferente De los mercancías No es precisamente El que produce La moneda mundial Y que por lo tanto Los que defienden El dólar Son los chinos Porque si el dólar Se deprecia Los norteamericanos Le va a salir Más caro Comprar producción china Ergo Son los chinos Los que tienen Que sostener Saliendo a los mercados Mundiales A comprar dólares Para mantener El poder de compra Los norteamericanos Y poder realizar El valor Que se está generando En la producción china Por lo tanto ¿Cómo se resuelve Entonces Esa segunda contradicción Y tercero ¿Cómo ocurre La explotación Del capital Del trabajo abstracto Esto es muy importante Sin que El trabajo Concreto Se Siga Ignorando Más bien dicho Siga ignorando O siga Siendo incapaz De advertir Que hay una Producción De valor De la humanidad Que no opera Solo en la productiva El capital El colonizó No solo La producción Colonizó La circulación De mercancías Y ha colonizado El consumo Y sin embargo El trabajo Sigue identificándose Solo en el Fuera del capital Productivo Cuando en realidad El trabajo También produce Valor En la propia Licuación De la circulación De mercancías Y en los propios Actos de consumo Durará Durará Permanentemente Esta contradicción Que en la ignorancia Del trabajo Concreto De asumirse Como productor De valor Solo en la espera De la producción Había cuenta Que hay una gran Masa de valor Generado También por el Trabajo Colectivo Comunitario Esto es la contradicción De la visita Gracias